La Palabra de Dios Desde Estudios ADN, hoy nuevamente, el Ministerio de Alabanza, adoradores de Dios, desde Potosí, Bolivia, para todas las naciones Fortaleceme Señor Jesús, para vencer todas las pruebas, con tu poder yo venceré, no te olvides de mi Jesús Fortaleceme Señor Jesús, para vencer todas las pruebas, con tu poder yo venceré, no te olvides de mi Jesús Fortaleceme Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Estudios ADN ¡Gracias! Dos palabras yo guardaré, que me podrá dejar de ti, solo tú eres mi padre, aunque tan grande es tu poder Tus palabras yo guardaré, que me podrá dejar de ti, solo tú eres mi padre, aunque tan grande es tu poder Fortaleceme Señor Jesús, para vencer todas las pruebas, con tu poder yo venceré, no te olvides de mi Jesús Fortaleceme Señor Jesús Fortaleceme Señor Jesús, para vencer todas las pruebas, con tu poder yo venceré, no te olvides de mi Jesús Un saludo cordial, para mi hermana Celia López Vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando Y un saludo especial, para mi hermano Policarque Oñanque, a seguir adelante en el camino del Señor A no rendirnos querido hermano, Aleluya ¡Gracias!